Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel. Hoy os vamos a presentar una nueva marca de mochilas, la marca Starpack. ¡Empezamos! Bueno, pues Starpack es una marca polaca que está poco a poco también instalándose en nuestro país. Ahora mismo la distribuye casi en exclusiva la distribuidora Keomar, que es quien nos ha dejado estas mochilas para que las enseñemos aquí en el vídeo. Os vamos a enseñar tres modelitos, pero tienen algunos más en el catálogo. Y bueno, vamos a empezar por este de aquí, que está muy de moda, que es de los Vengadores de Marvel. Y como podéis ver, es una mochila con una construcción muy buena. Tiene aquí la espalda reforzada, los tirantes, digamos, también bastante reforzados y las costuras se ven bastante sólidas. Una cosa muy buena que me ha llamado la atención de estas mochilas es que todas o casi todas tienen elementos reflectantes, lo cual puede ser bastante útil, bastante interesante. Veis aquí también en el lateral. Luego esta mochila concretamente tiene aquí también un par de bolsillos laterales, pues para meter botellas, cantimploras, cosas así. Y tiene el bajo, la parte de abajo, reforzada. Como veis es una mochila con varios compartimentos, compartimento exterior y luego dentro tiene otros dos bolsillos bastante amplios los dos. El bolsillo trasero tiene fondo rígido. No sé si se puede retirar. No, no se puede retirar, pero es un fondo rígido que está bastante bien. Desde dentro se siente efectivamente el respaldo bastante reforzado y bastante mullido. Vamos a probar a meterla, porque claro, aquí es importante la capacidad, vamos a probar a meterle una carpeta, unos cuadernos y vamos a ver si caben y si no y si luego se puede cerrar correctamente. Entonces vamos a meter por aquí en el compartimento trasero, vamos a meter un gran cuaderno, un buen archivador. Veis que cabe sin problema y además se queda bastante recto. y se cierra pues sin problema y todavía nos queda bastante, bastante espacio. Aquí con sus dos cremalleras y todavía queda bastante espacio por aquí delante y luego pues eso, los otros dos bolsillos. El asa de aquí arriba también es bastante reforzada, os lo enseño por aquí. El asa bastante reforzada y bueno, es una mochila que tiene buena pinta. También, ¿por qué os enseñamos esto? Porque dentro de las miles de marcas de mochilas que hay, esta es una nueva evidentemente, pero lo que pasa es que tienen muy buen precio. Tanto esta como las otras mochilas que os vamos a enseñar, no llegan a los 25 euros. Están 21, 22, 23 euros, según también donde las encontréis, pero son mochilas que están realmente muy bien de precio. Aquí tenemos otro modelo, concretamente es el modelo BUS, como bien se puede apreciar. También tiene sus elementos reflectantes en la parte delantera y en este caso también en los tirantes. También tiene la espalda reforzada, no tanto como a la anterior, pero también bastante bien, bastante sólida. Igualmente tiene los bolsillos laterales y pues un par de compartimentos. Tenemos por aquí, compartimento 1 y el compartimento principal. Este no tiene el fondo rígido, el fondo reforzado, pero bueno, también se la ve bastante buena calidad en las costuras. Parece que los acabados están bastante conseguidos. Vemos por aquí también, buena calidad de costuras. Parece una tela también bastante resistente, sobre todo evidentemente la del fondo, que es la más importante. Vamos a probar también nuestra prueba de capacidad, a ver si cabe aquí un archivador y un cuaderno. Y si se puede cerrar perfectamente, que es el caso. Esto se cierra sin problema y todavía queda sitio para un estuche, para un par de cuadernos más, sin ningún problema. También hay que decir que estas mochilas, aquí no lo podemos demostrar, así que os lo tengo que contar yo, que son mochilas bastante ligeras, bastante ligeras. Estas mochilas, igual que la anterior que hemos visto de los Vengadores, vienen también con sus estuches a juego, lo cual es también un punto a su favor. Vemos aquí las medidas de la mochila, 42,5 x 32 x 12, son medidas completamente estándar en lo que son las mochilas escolares. Bien, y el tercer modelo que vamos a enseñar aquí hoy, a mí este es un modelo personalmente que me ha gustado bastante el diseño, es este de aquí, es el modelo Spark, y bueno, también es el más sencillo de los tres, pero aún así también tiene algún elemento aquí reflectante en los tirantes, aparentemente, y igual que los anteriores, tiene aquí un compartimento muy, bastante, bastante amplio, el fondo reforzado, y bolsillo exterior, y en este caso también un bolsillo vertical aquí. Bastante, bastante curioso e interesante. Aquí tiene sus compartimentos para guardar bolígrafos, y luego, pues, bolsillo trasero para guardar ordenador, o tablet, o algún dispositivo similar. Vamos a ver, vamos a comprobar si los refuerzos y las costuras están también, aparentemente, también tiene bastante buena pinta, bastante pinta de ser sólidos. El respaldo es un respaldo también ergonómico, no tan duro como la primera que hemos visto, pero bueno, del estilo de la segunda. Vemos aquí, pues eso, las costuras, los acabados, bastante bien conseguidos. Esta es una mochila también extremadamente ligera, lo cual siempre es interesante. Una cosa que no hemos comentado aquí, es que ninguna de estas mochilas, y esto sí que podría ser considerado un punto negativo, según para quién vayan dirigidas, ninguna de estas mochilas es adaptable a carro, o a trolley, como lo queramos llamar. Así de primeras, luego, si queremos aquí hacer un invento, siempre hay forma de adaptar cualquier tipo de mochila a cualquier tipo de carro. Pero en principio, así como otras marcas tienen aquí unos compartimentos directamente para meter el carro, estas no lo traen. Y bueno, pues esto ha sido todo. Esto ha sido la pequeña presentación de esta nueva marca, de estas nuevas mochilas de la marca Starpack, que nos han dejado aquí los amigos de Keomar. Esperamos que os haya gustado, que os haya resultado interesante, que le hayáis aquí echado el ojo a algún modelo, y que os hayáis quedado también con ganas de conocer más de esta marca. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadnos un like, suscribíos, dadle a la campanita, y nos vemos pronto.